Ahí salió la Sayona hoy otra vez con Will Project, un tipo que se dedica a los animales, pero ya le dieron su platica y cree que por ser influencer en España ya es determinante en Venezuela. Ah no, cayó la revolución porque habló Will Project, Will Project, te metiste ya con Venezuela, te vas a secar Will, te vas a secar, te lo digo desde Caracas, Venezuela, en el espíritu de Bolívar, te vas a secar compadre, seco, te veré seco. Frank Cuesta, te vas a secar, como te confunda Nicolás Maduro con Jordi Wild, pues te vas a secar tú también. Increíble, increíble confusión delirante de Nicolás Maduro que en su intento de señalar a Jordi Wild por haber entrevistado a Corina Machado en una entrevista brutal, una entrevista que merece la pena ser analizada, hasta en los silencios, fue soberbia en el sentido bueno de la palabra. Corina, la verdad que agradecemos todos a Jordi Wild, tengo los pelos de punta, haber realizado esa entrevista y haber hecho esas preguntas que muchos teníamos en mente y que queríamos hacerle a Corina Machado y a Corina por haber contestado desde el corazón, con esa integridad que tiene esta mujer, que liderazgo, que carisma, que limpieza de criterios y que claridad de ideas. Y la verdad que este vídeo se va a quedar aquí, se va a quedar básicamente en comentar esta confusión entre Jordi Wild y Frank Cuesta. No sé, quiero preguntarte, ¿crees que Frank Cuesta se tiene que dar por aludido? ¿Se tiene que dar por aludido Jordi Wild? ¿Crees que deberían aliarse en contra de Maduro? Bueno, Frank Cuesta la verdad que ha salido, acaba de salir ya de una, que ha salvado su santuario, pero tela, en fin, increíble. Te espero en los comentarios a ver qué se te ocurre y a lo mejor, bueno, igual podemos reírnos un poquito dentro de lo que supone la tragedia de tener a este cínico sociópata que lo que está haciendo es tener amordazado a todo un pueblo, ¿no? A toda una nación. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. Chau.